Esta canción es de Samuel Hernández y vamos a ver qué tal sale La esperanza se termine, ni te sientas como lo hiciste Sin fuerzas para continuar Cuando miras el cielo buscando un alivio A tu soledad y enfermera no sabes qué hacer En esos momentos levanta tus manos al cielo Ya no hay por qué llorar, solo repite esta canción En esos momentos levanta tus manos al cielo Ya no hay por qué llorar, solo repite esta canción No hay por qué llorar, solo repite esta canción Dios nunca cambia la paciencia No hay por qué llorar, solo repite esta canción No hay por qué llorar, solo repite esta canción